La historia comienza en una reunión con Yudam Duk, nombre del protagonista y un trío de personas, los cuales uno de ellos le cuestiona a Yudam, cómo se purificó el agua, sin embargo, el prota al tratar de explicarle sobre el purificador, es interrumpido por estos sujetos, enunciando que pasarán a la siguiente pregunta. —Señor Yudam Duk, ¿cuál es su motivación para entrar a nuestra empresa? Considerando tu currículum vitae, no parece que tengas los talentos, o un historial excepcional, en serio, nos estás haciendo perder el tiempo, dijo este hombre llenó de furia. —Yudam, impactado tras las duras palabras que recibió, le interroga al empresario, que quería decir, a lo que, éste manifiesta con mucha arrogancia, que lo que trataba de dar a entender era que, al no contar con las habilidades suficientes, como pensaba en entrar a una empresa tan prestigiosa como la suya. —Otra vez esa porquería de los talentos, después de que el mundo conoció unas áreas llamadas, mazmorras, se despertó un potencial o también llamado poder en algunas personas, la gente denomino, talentos. A esas características, y gracias a eso, la humanidad pudo desarrollarse más. Muchos dices que estas habilidades son una bendición para la humanidad, yo igual lo pensaba, hasta que descubrí que no poseía ningún talento, rememoro el prota. Al seguir discriminándolo ante sus faltas de técnicas, Yudam, suspira hondo, y verbaliza que si sabían que lo que estaban realizando era un acto discriminatorio, a lo que, éste con un tono de burla y desprecio, le proclama que no dijo nada malo, anunciándole seguidamente que estaban hartos de gente sin talentos como él. Es tan malo que quiera ser tratado como un humano, discúlpense ahora mismo. No debería de ser al revés, me parece que tendrías que estar disculpándote con nosotros, por hacernos perder nuestro tiempo valioso, ya veo, así que no lo harán, ¿verdad? Ja ja ja, que parloteas chamaco, primero arrodíllate tú. La conversación que tuvimos la tengo grabada en este dispositivo. Definitivamente me estaba discriminando y admitieron entre otras cosas, haber publicado una oferta de trabajo con información falsa. Ja ja ja, no creas todo lo que mencione, tranquilo sólo bromeaba con el fin de alivianar la tensión. No obstante, el prota hace caso u omiso a sus oraciones, dándose la media vuelta, más estos mequetrefes al observar que se retiraba, le gritan a Yudam, que se detenga. Sosteniendo uno de ellos que se va a disculpar si juran no decir nada, comentando el prota lo siguiente. Veamos si pueden decir esas cosas en frente de la Comisión de Derechos Humanos, anunciado estas palabras, los empresarios se quedan pasmados por saber que su carrera está a punto de desaparecer. No tengo talento, más tengo orgullo, listo ya se entregó mi reporte a la Comisión de Derechos Humanos. Ja ja ja, las habilidades son la bendición de la humanidad, que patrañas, no son nada. Perra suerte, pise un chicle, malditos imbéciles. ¡Ah! Una disculpa joven, no me fije si yacía alguien parado. Desolado Yudam, y con una mirada perdida, se cuestiona, ¿qué le sucede a ese día? ¡Qué bien, ya de nuevo a mi hogar! Ja ja ja, esos borrachos vomitaron de nuevo en la ventana. Bueno, mamá, ya almorzaste, ¿cómo está la comida en el hospital?, le pregunto Yudam, a su madre por teléfono. Hola, hijo, debes estar cansado de trabajar en lugar de mí, si tu tío devuelve el dinero, sin embargo, el prota no deja terminar de hablar a su madre. Expresándole amputado que le había dicho que no nombrara a ese pendejo. Óyeme, hijo, él a pesar de todo sigue siendo tu tío, no uses ese tipo de vocabulario. Mamá, si él fuera la clase de persona que regresa el dinero, ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo, estoy completamente seguro de que ya se escapó a otro país, otra cosa, no me encuentro enojado contigo, disculpa por gritarte. Aparte no te preocupes, o acaso, no conoces a tu hijo, bien educado y con un buen currículum, no te lo quería contar, pero me está yendo muy bien, y sobre todo en la soledad, por el dinero no tienes de que inquietarte, tú concéntrate en mejorarte. Sí, mamá te llamaré de nuevo, adiós. ¡Ah, qué cansancio! Esto es lo único que me hace sentir bien. Santa madre de todos los pecadores, ¿qué hice para merecer esto? Maldita mierda, está lloviendo. Por lo menos me podrían haber dejado prender esto, putos dioses, me esforcé más que cualquier otro. ¿Por qué me siguen molestando, que quieren de mí, perros bastardos? No quiero vivir así, esto no es culpa mía. Alguien se tiene que hacer responsable de lo que está sucediendo. De repente cae un enorme rayo, por lo que, Yudam, realiza una seña obscena, sin embargo, el rayo fue hacia su dirección, y calcinado, rememora y se cuestiona si va a morir. En el suelo, medita qué hará su madre ahora que ya no esté en ese mundo, sin más, empieza a cerrar lentamente sus ojos, hasta que de pronto, los comienza a abrir, a lo que, intrigado se interroga si todavía sigue vivo. Aviso, contratando. ¿Qué demonios es esa cosa, estoy viendo mal, como que los dioses me esperan, se preguntó Yudam, al percatarse de esos extraños avisos. Pensemos bien lo que sucede. Después de maldecir a Dios, a quien nunca acepté o negué su existencia, fui golpeado por un rayo. Esto es a lo que se le llama el castigo divino, cuando las personas son golpeadas por un rato, la mayoría simplemente muere, en cambio, en mi cuerpo ni siquiera hay una marca del accidente, lo único diferente que noto, es el mensaje que flota por encima de mi cabeza, que es eso, se ve como la ventana de estado que la gente con talento mira cada día. Ventana de estado. Quizás ese rayo me dio una habilidad, probaré en decir ventana de estado, así contemplaré, si es real o no lo que estoy diciendo. Al pronunciar dicha palabra, le sigue saliendo ese mismo mensaje, de modo que, Yudam, se interroga que, si no es una ventana de estado que será aquella ventana que le sale. ¿Por qué esta cosa se ve como un aviso de trabajo de medio tiempo? Se cuestionó el prota, más al decir esa oración, le aparece un sistema con un mundo en medio, debido a esto, Yudam, procede a realizar una sonrisa, manifestando que, incluso en la realidad, todo lo que podía hacer fue un trabajo de medio tiempo e igualmente, le toco el mismo labor. Uf, pensemos positivamente acerca de esto, no tengo nada que perder de todas formas, supongo que tomaré esto como una oportunidad. Entonces veamos, aquí dice, trabajo de medio tiempo, tiempo de Dios, aparte, veo que también está dividido en categorías. ¿Le daré en, o qué? Fokiu, como que carezco de poder divino. Además, ¿qué diablos es ese poder? Menciono el prota con angustia. Ahora entiendo, poder divino se refiere al poder usado por los dioses, por supuesto, no poseo tal cosa, ni siquiera un talento. No obstante, esto no se siente como una cosa peligrosa, este evento podría ser el punto de inflexión de mi vida. Si probémoslo, anuncio de trabajo de medio tiempo, tiempo de Dios, creo que esto es como una aplicación para encontrar trabajos. Buscare un trabajo. Por fin, en este labor, no se requiere poder divino. Tomaré este de crear mazmorras de Migard, comento Yudam, con firmeza. Al explicarle los detalles el sistema que es empleado de Thor, y entre otras cosas, el protein tranquilo, se pregunta si las mazmorras no son las que están llenas de monstruos. Las mazmorras fueron hechas por los dioses, debería de crear esto, entonces, ¿qué tanto puedo obtener? Doce Tors, creo que esto debe de ser la moneda de los dioses, más podrá ser intercambiado a dinero real, bueno esto es el dinero usado por los dioses, estoy seguro de que tendrán un montón de valor. Démosle una oportunidad. Al ser transportado a otro mundo, expresa el donde demonio se encontraba, y al observar el bello paisaje, verbaliza que nunca ha visto un lugar como ese, a lo que, se interroga si está soñando. De pronto, un monstruo se acerca sigilosamente a Yudam, y al aventarse el perro hacia el prota, Yudam, se da cuenta a tiempo, sin embargo, se queda congelado ante lo visto, más llega su salvador, deteniendo al monstruo antes de que le arrancara la cabeza a Yudam. Yudam, mocoso se un buen chico, jajaja. Este chico será, un nuevo trabajador, pensó aquel hombre bestia. Gusto en conocerte, soy el hijo de Odín, el dios del trueno, Thor, pero bueno, estoy seguro de que me conoces, ya que soy bastante famoso, jajaja. Hablemos mientras caminamos a mi posada. Un cuerpo masivo con una gran barba, y ese martillo es probablemente Mjolnir, él es Thor, esto de verdad es real, rememoro Yudam. Mocoso, a juzgar por tu apariencia, debes ser un dios proveniente de Asia. Es normal para él, verme como un dios, haya hay otros dos dioses, no sé qué tipo de dios sean, sin embargo, definitivamente no son humanos, creo que soy el único humano aquí, medito Yudam, lo siento por no contestar, acabe de venir de una pequeña montaña. Jajaja, oh, dios de las montañas, escuché acerca de eso, oí que ayudas a las personas que están en peligro, eso es excelente, por cierto, siento que estás profundamente inmerso en la cultura humana. Baje allí un montón de veces con el fin de aprender de las necesidades humana, dijo Yudam, debes apreciar mucho a los humanos, estás seguro de que deseas realizar este trabajo, tu trabajo es crear un lugar para hacer sufrir a los humanos, sostuvo Thor. Jajaja, por supuesto que puedo. Bien, ¿has oído acerca del laberinto del Minotauro? Si lo conozco, señor Thor, más porque me lo dice. Entonces será sencillo. Contempla este paisaje, ese es el concepto para esta mazmorra y tú estarás construyendo un laberinto con nosotros. Después de un rato, el prota yacía trabajando, y al estar laborando lo mandaban de un lado a otro. En un sitio, esta persona de té roja, le comenta a Yudam, que funcionará con lo que tienen, por ello, el prota le cuestiona si ya terminaron, respondiendo este ser que sí, seguidamente. Le pregunta cómo estuvo el trabajo de ese día, expresándole Yudam, que sólo era un simple trabajo manual. Parece que aquí acabamos, ve al carruaje y mientras tanto tomate un pequeño descanso, los usaremos para llegar al próximo lugar. ¿Todos los dioses asiáticos son tan entusiastas como tú? le interrogo la persona de té roja. An, no, depende de la personalidad, pronuncio el prota. ¿Sabias que ya llegan elogios de muchas partes sobre ti? ¡Ja ja, en serio, qué vergüenza! ¿Ven eso, soy yo, Yudam, habilidades sociales al doscientos por ciento, acaso hace falta talento, socializar con los dioses que están aquí me beneficiara, pensó el prota. Bajemos, tenemos que ir por nuestra cuenta desde aquí, nuestras trampas serían completamente sinútiles si dejamos que este tonto haga el trabajo. ¿Cuáles trampas, reflexiono Yudam? ¡Idiota, mira donde pisas! ¿Notas esto? Es señal de que hay una trampa, tienes que estar atento a eso todo el tiempo, mira, ahí, ahí, y eso de allí también es una trampa. Esta es la primera vez que ves ese tipo de runas, ¿no? Tienes que aprende de esta experiencia. Como sabes los dioses mayores de clase alta les exigen ciertas pruebas a los humanos, los dioses de clase baja como nosotros, no podemos hacer eso, así que tenemos que realizar cosas como esta para sobrevivir. Otra cosa más, hay que construir las mazmorras constantemente, eso nos da una cantidad infinita de trabajo. Infinita, textualizo Yudam. Esa sala que empezaron a construir hace unos minutos ya debe estar terminada, vela a mirar. ¡Guau, construyeron una cámara de piedra tan grande en sólo unos minutos! Dijo el prota, más al percatarse de la amplitud de la sala, rememora y se interroga, ¿el qué tipo de materiales y artes usaron para hacerla tan inmensa? Pon la caja aquí, eso hará que este lugar sea digno de la prueba de un dios. Eh, sólo es una roca redonda, no veo nada fuera de lo normal. Puede parecer una roca nada más, sin embargo, salen arañas de ahí. Estoy seguro de que cuando salgan de sus huevecillos, esta mazmorra será todo un sufrimiento, enuncio el ser de Tez Roja. Oye, ¿qué es este monstruo? Es un hombre lagarto. Simplemente fascinante, pero, ¿por qué es transparente esta parte? Hey, ten cuidado, no termino de tomar ese cuerpo, y ese es su punto vital. Lo siento, no sabía eso, proclamo Judam. Ya que pasamos a la siguiente sala, te presento al refugio de Gavlins. Cuando los humanos llegan hasta aquí, ya están cerca del final. De pronto, al estar charlando el prota y el semidios, Judam, visualiza una silueta extraña al estar caminando, por lo que se detiene a observar con claridad que era, y estando parado, drásticamente se le abalanza un duende, a lo que, Judam, con una expresión de pánico, casi se caga del susto, riéndose tanto el duende y el dios, ante la broma hecha por el Gavlin. Ja ja ja, te sorprendiste, no te preocupes, en este momento sólo se encuentra jugando. No obstante, es totalmente diferente cuando la mazmorra está terminada, aparte de que son inteligentes, tienen buenas habilidades en combate, haciéndolos difícil de matar. Puf, sí, es bastante obvio. Ya estamos en el final del laberinto, le pregunto Judam, al semidios. Así es, muchacho, este lugar es para el jefe. ¿Qué tal, dios de las montañas, escuché muchos elogios sobre ti, cómo te está yendo en el trabajo? Hola señor, todo se encuentra bien, y es gracias a su bondad y consideración. ¡Qué interesante, eres un buen orados, ya están terminando la obra! Así es mi señor, sólo queda el último procedimiento. Perfecto, entonces, ya pueden dejar de trabajar los dioses de clase baja, parloteo Thor. Aguarda, espera un segundo, ¿por qué levantas tu martillo? Ja ja ja, buen trabajo, dios de las montañas, la próxima vez que nos veamos, dame algunos consejos sobre mazmorras de concepto asiático. Es hora de despedirnos, adiós, vocalizo Thor, mientras alzaba su martillo y lo impactaba al suelo. Ah, ¿qué sucedió? Mierda esa fue una manera delirante de hacer que alguien deje de trabajar, casi pensé que me estaba castigando por mentir sobre ser un dios. Ja ja, cierto, todo fue real, no lo estaba imaginando, fue un despertar, a huevo, por fin logré despertar, expreso Judam, con una enorme alegría, de repente, un aviso del sistema le aparece, el cual decía que su pago ya yacía depositado, y seguidamente le cuestiona, si desea ver la cantidad acumulada, de modo que, el prota al darle en, o que, recalca, que era esa mierda que estaba observando. Lanza Kungir, del todopoderoso dios Odín, nunca falla su ataque, armadura de león Emean, neutraliza el daño físico, amuleto de Freya, permite el viaje entre dimensiones. Viendo los objetos que podía obtener, Judam, deduce que esa debe de ser la tienda de los dioses. Poder de rayo de Thor, poder de llama de Hefesto, poder de la destrucción de Ares. ¿Qué pasaría si pudiera comprar todas estas habilidades? Podría volverme un dios con un cuerpo humano, jajaja que felicidad me da saber esto, mi vida cambiará a partir de hoy. Después de un rato, Judam, ya sé triste debido a que tiene fondos insuficientes para adquirir una de esas habilidades. El más barato vale setenta mil monedas de los dioses, es extremadamente caro, ¿qué puedo comprar con lo que tengo, dios mío, talentos, venden talentos, entonces todo lo que debo de hacer es comprar esto, verdad? Lo más importante es el precio. Al notar el precio de una técnica de clase doble S, se queda boca abierto al observar que vale doce monedas de Thor, por lo que se pregunta, el por qué las habilidades de antes valían más que un talento. No obstante, el sistema le menciona que un talento vale menos, dado que, los mortales pueden comprar esas técnicas, y acaba diciéndole que lo que un dios necesita, es poder, no algo como un talento. Ah, es porque nadie los compra, es ridículo, son talentos de clase doble S. Veamos, aquí está, el talento de la espada de clase doble S. Ahora que lo pienso, cuando era pequeño me encantaban las espadas. No hace falta meditar en esto, lo compraré enseguida. Al adquirir el talento de la espada, el sistema le comenta que ha comprado con éxito el talento, a lo que, el prota se cuestiona si funcionó.